Give me a pizza with extra cheese I have two sides Fortnite Battle Pass Lemon Pizzeria del gatito tiene un gusto exquisito Con tomate, mozzarella, aceituna y lo que quieras Peperon y margarita, cuatro quesos hawaiana y también fugaceta Es la pizzeria michi con la receta perfecta Master Chief, you mind telling me what you're doing in that Snuggie? Sir, going blankie mode Root bear, no, root bear No, root bear, no, root bear, so much root bear, no No, root bear, 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 no, root ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿You like the snow? No. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Can you say snow? ¡No! ¿Qué? ¿Pero? ¡No! ¡No! ¡Hey, What are you doing down here? Did I not see you before? Oh, you're so Portuguese.